Buenos días, me llamo Antonio José Caralp, sobrera ogro de Poesía Mundial. Aprovecho para saludar a toda la gente del Festival Literario Eurasiático abierto y a continuación les voy a leer mi poema. Se titula Tu nombre. Borré de la arena tu nombre. De la corteza del árbol en la que lo grabé, lo arranqué en mil astillas, lo astillé, pero sus astillas, como espinas de rosa, se fueron clavando en mi corazón para anidar en forma de huevos que cuando su coraza rompieron tenían en su interior tu nombre grabado. Tu nombre recurrió mi cuerpo navegando por mi sangre, la sangre en mis venas para bombear alegrías y penas y exudar de nuevo tu amor desde mi interior al exterior. 25 del 7 del 2021. San Agustín, Teruel, Aragón, España. Antonio José Caralp, sobrera ogro de Poesía Mundial. Muchas gracias.